Bueno, pues hola a todos, amigos y seguidores de edición.org y bienvenidos a este vídeo, análisis, tutorial de una aplicación de Red Giant llamada Loadbody que la podemos encontrar aquí dentro de la gama de productos está incluida dentro de varias aplicaciones dentro de Magic Bullet Suite, como veis la tenéis aquí también la tenéis en Shooter Suite, bueno, en cualquiera de ellos como veis es una aplicación que es gratuita, se puede descargar directamente tenéis aquí varios enlaces, aunque esté incluida dentro de otras Suites. Bien, lo primero, bueno, vamos a sin ánimo de ser demasiado técnico ni profundo, explicar rápidamente que es exactamente una LUT y por qué nos puede venir bien LUT es la bibliatura en inglés de Look Up Table o tabla de búsqueda y viene explicado bastante bien en la documentación, a la que por cierto se accede a través de del enlace Support, si vamos a User Guides bueno, pues aquí tenéis la guía para descargar el AdBuddy y simplemente es una tabla, como decía, en la que le indicamos al editor o al programa de degradación de color, el cual es el valor de lectura, a cada valor de lectura real del vídeo qué valor tenemos que aplicarle de salida usando una corrección sencilla de gama que serían las llamadas 1D LUT 1D de una dimensión pues decimos, por ejemplo, que si cogemos como digo, el valor de gama, el valor de los grises si cogemos una lectura, si el archivo original tiene algún valor de 80, la tabla le dice que tiene que aplicarle un valor de 151 lo mismo, por ejemplo, que para el valor 81 también ese valor le va a aplicar el 151 en fin, una serie de tablas de correcciones estas tablas matemáticamente son terriblemente fáciles y rápidas de calcular por lo tanto, el sistema operativo prácticamente no tiene ningún coste de procesado y podemos ver los cambios en tiempo real y para no entrar demasiado en demasiada técnica vamos a ver rápidamente ya un ejemplo que se va a entender mucho mejor solamente aclarar una cosa más en un principio tenemos una tabla 1D como esta pero normalmente trabajaremos con tablas 3D que simplemente indican que estos cambios estas tablas de cambios de valores se van a aplicar para todos los valores para los valores de color azul de los básicos, el azul, el verde y el rojo cuando combinamos todos esos cambios obtenemos la famosa tabla LUT de búsqueda 3D bien, como decía una de las utilidades que tiene tener una tabla LUT es por ejemplo aplicar siempre un aspecto primario un aspecto de partida al vídeo de cualquier videocámara si el vídeo que sale de nuestra videocámara lo encontramos pues no lo sé, demasiado apagado o queremos colores más brillantes o más vibrantes o queremos ganar en contraste lo que queramos y queremos hacerlo de manera habitual siempre como primer paso bueno, pues simplemente podemos aplicar fácilmente a todos esos clips esta tabla LUT y automáticamente ya tenemos un aspecto generado hay un blog personal que contiene muchísima información y recursos acerca de la gradación de color que se llama colorlookup.blog.com donde, bueno, como veis hay un montón de apartados destinados precisamente a productos relacionados con gradación de color y una de las categorías es las 3D LUT los LUT 3D donde podemos descargar como veis tenemos una vista previa de un montón de recursos y podemos descargarlo bueno, yo he descargado ya unos cuantos aquí tenemos por ejemplo uno, un postdoc y bueno, pues nada pues vamos a ver vamos a ver cómo funcionaría bueno, se me ha olvidado comentar que está disponible para las versiones de Windows y Mac de After Effects y de Premiere y luego la versión anterior para Mac de Final Cut Pro y de Motion no para las actuales 5 y 10 sino como digo, para las anteriores bien, bueno, pues tengo aquí un clip simplemente un vídeo de iPhone con lo cual, bueno, pues es una calidad mejorable pero bueno, un punto de partida da igual y bueno, si nos vamos a los efectos de vídeo buscamos la Red Giant el LUT Body bueno, ya sabéis que también en Premiere también podéis escribir aquí las iniciales y va mucho más rápido aplicamos el filtro y en principio no pasa absolutamente nada porque no hemos cargado todavía ninguna tabla, ninguna LUT voy a hacer un poquito esto así más pequeño bueno, la imagen más grande para que se vea un poco mejor y voy a bajar un poco los controles como vemos, si vamos a las opciones de configuración vemos como por defecto está aplicado Apply LUT aplicar LUT y nos vamos a ir aquí a la parte de configuración de la pestaña donde aparece un cuadro de diálogo donde nos indica que no hay ninguna LUT en este momento cargada y tenemos la opción de importar bueno, como vemos a ver, tengo aquí una como decía, ese tipo de tablas aquí tenemos por ejemplo Vostok como vemos la extensión es CSP porque es un espacio de color de Thin Space le damos a abrir nos lo ha cargado ya podríamos si quisiéramos convertirlo de este formato por ejemplo de 3D a cualquier otro y de 32 bits flotantes a cualquier otro y el número de muestras también pero en principio no nos interesa pinchamos en OK y no pasa absolutamente nada como vemos la aplicación no sé por qué motivo por lo menos ya digo en Premiere y por lo menos en mi sistema pues es un poco irregular como veis no aparece bien no sé muy bien por qué sucede lo que sé es que para poder verlo bien necesito aplicar un fotograma clave un keyframe aquí en conmutar animación y entonces en ese momento como vemos ya se aplica correctamente y podemos reproducirlo como veis en tiempo real ya tendríamos nuestra tabla de color cambiada simplemente por ver algún otro ejemplo vamos de nuevo aquí a la tabla de configuración vamos a importar otra LUT por ejemplo esta Malta de Inferno quiero recordar esa extensión la aplicamos eliminamos aplicamos de nuevo el fotograma y ahora se ha quedado el anterior vamos a borrar esta y vamos a volver a aplicarlo vale vamos a volver a cargar Apply LUT importar Malta vale ya la debería pues ya digo no sé por qué hay este pequeño problema con los este pequeño problema con los fotogramas que bueno como veis se soluciona bueno comentar rápidamente para que sepáis también un poco el equipo que estoy utilizando es un Mac Pro bueno la última versión de Yosemite a la hora de hacer este vídeo la 10-10-3 como veis es un Mac Pro del 2013 la famosa papelera negra con un procesador de 6 núcleos y 3.5 GHz 16 GB de RAM y la tarjeta de las 3 que se pueden montar la de 500 la intermedia que lleva doble tarjeta con 3 GB de RAM cada una bueno pues como veis lo que es aplicar una tabla pues es prácticamente sencillo y prácticamente inmediato instantáneo vamos a ver ahora como generar nosotros nuestros propios archivos LUT nuestras propias tablas LUT el proceso se hace de la siguiente manera primero aplicamos una vez hay que aplicarlo dos veces ahora lo explicaré aplicamos una vez el filtro el efecto LUTBUDDY y seleccionamos la opción Draw Pattern es decir vamos a dibujar una plantilla como veis este recuadro de aquí arriba sería la tabla LUT y veréis como estos colores van a variar a partir de este momento si nos vamos a realizamos alguna corrección de color como puede ser vamos a ver pues por ejemplo vamos a aplicar uno de los efectos que luego analizaremos en otro vídeo el mollo también de Magic Bullet lo aplicamos aquí al vídeo ya tenemos aquí un efecto y vamos a variar pues yo que sé cualquier valor lo que sea da igual bien ya hemos aplicado aquí ya hemos aplicado aquí un poco menos vale hemos aplicado aquí una serie de cambios y ahora vamos a leer los cambios que ha hecho es decir ahora le hemos dicho a LUTBUDDY que vamos a dibujar una serie de cambios y cuando hemos terminado volvemos de nuevo a aplicar otra copia nueva de LUTBUDDY volvemos a aplicar la nueva copia y en este caso lo que hacemos es READ PATTERN lo que hacemos es leer el patrón es decir le hemos dicho mira estate atento que vamos a dibujar hemos realizado todos los cambios de color que hemos estimado convenientes y por último le decimos que vamos a leer el patrón y decimos en qué formato lo vamos a guardar por defecto es el 3D de 32 es un formato bastante habitual bastante común salvo que sepáis tengáis muy claro lo que queréis pues en principio se deja como está vamos a la opción de configurar de esta pentaña de la de inferior de la de abajo y seleccionamos la opción export lat y como veis tenemos un montón de formatos por defecto nos va a aparecer el formato de Iridas Cube pero podemos como veis tenemos distintos tipos de formato con lo cual vamos a poner por ejemplo pues hemos dicho mollo personalizado y pues nada simplemente elegimos la ubicación en la carpeta que tenía antes de LUTs le damos a guardar ok y ya lo tendríamos vamos a comprobar que efectivamente hemos conseguido cargar esa tabla LUT para ello bueno volvemos de nuevo a aplicar nos íbamos aquí a configurar importamos la LUT pero en este caso elegimos mollo personalizado ok para aplicar recordamos aplicar el fotograma y aparece todavía el de antes vamos a ver pues es uno de los fallos que tiene el LUT body que no sé cómo corregir bueno como veis quitando esos primeros segundos que está todavía aplicado el anterior a partir de ahí tendríamos y si aplicamos y quitamos como veis este sería el vídeo original y esta es la versión que habíamos generado con el LUT body bueno antes he aplicado el aplicado el mollo pero podríamos hacerlo también con cualquier otro tipo de corrección vamos a draw pattern si nos vamos a efectos de vídeo nos vamos a colorista por ejemplo debería estar por aquí creo que estaba instalado si efectivamente aquí lo tengo colorista bueno pues igual si aplicamos aquí cualquier tipo de cualquier tipo de cambio de grabación de color como decía pues da igual estoy haciéndolo estoy haciéndolo sin mirar estoy haciéndolo a ojo vale esta corrección misma y venga pues cambiamos también un poco los niveles para que veáis vale pues ya está de nuevo aplicábamos colorista perdón colorista no LUT body aplicábamos y en esta versión inferior a ver he tocado algo en esta versión inferior seleccionamos read pattern leer el patrón que hemos aplicado anteriormente nos íbamos a la opción de configurar le damos de nuevo a export lat y en este caso vamos a poner pues colorista prueba por ejemplo pinchamos en ok y ya lo tendríamos guardado de nuevo como comentaba si ahora aplicamos esa esa tabla LUT pues en principio debería cargar sin ningún problema aplicar importar colorista prueba abrir ok marcamos el fotograma y como veis bueno ya digo no sé por qué hace esta mezcla insisto es un fallo no sé si es un fallo mío o fallo de la aplicación pero como veis ya tenemos nuestra LUT generada ventaja pues que evidentemente al tener aquí este archivo este archivo lo podemos compartir con diversas aplicaciones que sean compatibles con LUT y es una forma muy rápida de generar como veis aspectos personalizados que podamos compartir o integrar entre distintos entre distintas aplicaciones dedicadas a la grabación de color y bueno pues además si resulta que esta aplicación encima es completamente gratuita pues no se le puede no se le puede pedir mucho más en fin pues esto es un poco todo lo que tiene que ofrecer LUTBODY os recuerdo que la tenéis aquí en la página de Red Giant descarga gratuita y nada pues en próximos vídeos seguiremos viendo otras aplicaciones de Red Giant integradas dentro de la Magic Bullet Suite hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!